¡Hola chicos de Amadictic! Nos encontramos aquí en la Alameda Central, uno de los lugares más visitados por las personas, así que acompáñame en este recorrido. Hacia 1592 el virrey Luis de Velasco solicitó al ayuntamiento que se creara un sitio de ornato para la ciudad. El nombre de Alameda se debe a los álamos que ahí se plantaron. Durante 400 años este parque ha sido una atracción de México. En el siglo XVII dos inundaciones destruyeron los jardines poblados con flores y también los antiguos álamos que serían sustituidos por fresnos. En el siglo en el que se dan grandes cambios en la ciudad de México y la Alameda se ha convertido en el paseo más importante hasta para diversos personajes como Sor Juana Inés de la Cruz. Este era un sitio exclusivo para la más alta sociedad en donde había una reja para no permitir el paso a la gente más humilde. En 1846 en una entrada triunfante del general Santa Ana a la capital mandó llenar de ponche las fuentes para que el pueblo tomara hasta hartarse. Durante la guerra de independencia este parque fue testigo de la marcha del ejército trigarante. En 1770 el virrey Carlos Francisco de Croa impulsó la transformación de la vieja Alameda dándole un mayor tamaño al extenderla. Se le agregaron fuentes y plazoletas. En el porfiriato inicia la construcción del nuevo teatro nacional, el actual Palacio de Bellas Artes, mientras que el pabellón morisco fue reemplazado por el hemiciclo a Juárez y trasladado a Santa María la Rivera. Vengan a visitar la Alameda Central, visiten nuestras páginas sociales. Yo soy Tael y nos vemos la próxima.